Es que tengo una tía, mi tía Annie. Ella tiene su perrito que es como un chihuahua, pero no es chihuahua, es como chihuahua blanco, no sé cómo se llama esa raza, ¿ok? Y lo trae siempre cargado. Y me da los saludos, yo, ¿cómo estás, tía? Cuco, ¿no? Si yo le digo cuca, así se le dice a los refugios y porque me encanta c****** el palo, ¿no? Jamás le he dicho a Annie, ni le voy a decir así, güey. Y le digo, ¿cómo están? Porque ella nos pide que le hablemos al perro como Lady Shampoo, se llama el perro, Lady Shampoo, güey. Nos pide que le hablemos como si fuera una persona. Y les pregunto, ¿cómo están? Y mi tía contesta haciendo la voz del perro, ¿ok? Y dice, estamos muy bien. Y yo todavía le digo, estoy hablando con mi tía, ¿si te caes en ti todo el hocico?